Desde el sindicato UGT han instado hoy al equipo de gobierno a que se inician de forma inmediata los cursos de la Universidad Popular, de la Escuela Municipal de Música y del Aula de Música Moderna que a día de hoy se mantienen cerrados. Piden también que se contrate ya a los trabajadores fijos discontinuos que atienden estos servicios y a que se adopten las medidas oportunas y definitivas para que estos trabajadores pasen a ser fijos dentro de la plantilla municipal. Desde UGT instamos al equipo de gobierno a que los cursos de la Universidad Popular, de la Escuela de Música y del Aula de Música Moderna se inicien ya de inmediato y también de inmediato se haga la contratación de los fijos discontinuos. Además exigimos también el compromiso. Hace unos años creo que todos los sindicatos, todos los grupos políticos estábamos de acuerdo en que había que solucionar de una forma definitiva ya el problema que tenemos con los fijos discontinuos y hacerlos fijos con normalidad y que no tengan que sufrir año tras año los despidos que sufren. Con lo cual yo creo que también toca que se dé una solución definitiva al tema de los fijos discontinuos y que esto no vuelva a ocurrir en otros años. Así lo señalaba Martín Carpintero, miembro del Comité de Empresa del Ayuntamiento, quien señala que la situación de los trabajadores fijos discontinuos se ha visto agravada por motivos de la pandemia, ya que habitualmente son despedidos en el mes de junio y vueltos a contratar de cara a septiembre, pero este año explica que fueron despedidos 15 días antes y a día de hoy no han sido contratados, a pesar de que Carpintero afirma que se prometió a los trabajadores que serían contratados como todos los años. Para el representante de UGT no existe causa justificada para que los cursos de estos servicios se sigan retrasando, por lo que piden que se inicien ya y que se contrate a los trabajadores que los atienden. Que hubo una promesa por parte del equipo de gobierno, cuando finalizó el curso allá por junio, que ya fueron despedidos estos trabajadores 15-20 días antes de lo que normalmente se hacía en otros años, pues por motivos de la pandemia que tenemos, del COVID, fueron despedidos 15 días antes y se les prometió que este año, que este curso se iba a iniciar si nada anormal lo impedía, pues con la normalidad con la que se había iniciado otros años. Nosotros entendemos que no existe ninguna causa justificada como para que el curso tenga que retrasarse más que con respecto a otros años, con lo cual desde aquí exigimos al equipo de gobierno que se dé inicio a los cursos, y estoy hablando de los cursos de la Universidad Popular, estoy hablando de los cursos de la Escuela de Música y estoy hablando de los cursos del Aula de Música Moderna, de la Escuela de Rock, que se dé inicio a estos cursos con normalidad, que ya deberían haber estado contratados los fijos discontinuos desde el mes de septiembre, tal y como se les había prometido. Incide Martín Carpintero en la importante labor social de los cursos que se imparten tanto en la Universidad Popular como en la Escuela de Música, como en el Aula de Música Moderna, con lo que insiste en que el COVID no puede ser la causa para que no prestar estos servicios y para que los trabajadores no estén trabajando ya. El COVID no puede ser una excusa como para no seguir prestando estos servicios con normalidad y el COVID tampoco puede ser una excusa como para que estos trabajadores fijos discontinuos tengan que estar soportando todos los años este deterioro en su trabajo y esta paralización de sus contratos cuando el resto de compañeros se van de vacaciones, con lo cual existe también un agravio comparativo a la hora de ejecutar y trabajar que tienen estos trabajadores. Asimismo instan al equipo de gobierno a que se trabaje para solucionar la situación laboral de los fijos discontinuos, algo en lo que Carpintero dice que ya había consenso. En otro orden de cosas, el también delegado del Comité de Empresa, José Ángel Olmedo, explica que en UGT muestran su conformidad con los protocolos adoptados de cara a la apertura de las escuelas infantiles municipales el próximo 1 de octubre, protocolos de los que fueron informados en el pasado Comité de Seguridad y Salud por parte de la Concejala de Educación, Caridad Ortiz, y del responsable de Protección Civil, Bernardo Coronado. Señala que a todos los planes de seguridad se une la realización de los test a los trabajadores y trabajadoras de este servicio, algo que dice que solicitaban también desde el sindicato. Además, se cuenta con el material sanitario pertinente, como geles, guantes, mascarillas o pantallas, aunque Olmedo señala que existen carencias en cuanto al vestuario. Se han tomado todas las medidas que se marcan en los protocolos. Se van a hacer los test, que es una parte importante que desde UGT y los sindicatos estábamos exigiendo a los trabajadores antes de empezar a trabajar. Los test se van a realizar a los trabajadores unos días antes del comienzo del curso. El curso comenzará el día 1, según nos comentaron. Todo preparado, tienen sus geles, tienen sus guantes, tienen sus mascarillas, tienen sus pantallas. En este caso, desde UGT sí que echábamos un poco en falta alguna medida más de protección, como es el vestuario individual de las trabajadoras. Vestuario individual que no tiene nada que ver con los EPIs, que en este caso sí se les ha proporcionado, se les ha proporcionado unas batas. Y a propósito, para si hay algún problema de COVID, que la usen. Si bien a las monitoras se les han proporcionado batas, desde UGT transmiten la petición de las propias trabajadoras para que se les dote de batas impermeables y lavables que proporcionen mayor protección, así como mascarillas con mayor protección que las quirúrgicas. Exigimos que sean mascarillas un poco mejores que las que se están dando. Están dando las quirúrgicas y consideramos que para estar en su trabajo con niños deben de llevar un tipo de mascarilla más adecuada que la que se está proporcionando. Creían en la conveniencia de unas batas impermeables, porque trabajan con niños y siempre tienen tos, siempre tienen moquetes, siempre tienen una bata que se pueda lavar y que sea fácil de usar, de poner y quitar. Señala que estas peticiones han sido trasladadas a la concejala de personal y que existe buena predisposición para poder proporcionar este material, esperando que se disponga de este equipamiento de cara al inicio de la actividad, instando al resto de servicios a que trasladen cualquier carencia o necesidad que tengan en este sentido. Termina José Ángel Olmedo indicando que las necesidades en cuanto a vestuario se dan en otros servicios y que es una reivindicación que se viene realizando desde hace años, sin poder poner la excusa, dice, de que no hay presupuesto, ya que la ley establece que la empresa debe proporcionar el vestuario adecuado y necesario para el desempeño del trabajo. Con todo ello, espera que este asunto también pueda solucionarse, ya que de lo contrario, afirma que desde UGT se verán obligados a interponer una denuncia ante magistratura de trabajo. Año tras año venimos demandando a los distintos equipos de gobierno que el vestuario de los trabajadores es algo que es necesario y además es obligatorio que la empresa lo proporcione. No es algo que pueda esperarse a que haya presupuesto o no haya presupuesto. La ley y nuestro convenio así lo dicen. También en el Comité de Seguridad y Salud del UGT les hicimos esta queja y también les hicimos llegar la seguridad de que si no la cumplen en un tiempo pronto de tiempo, estaremos obligados a denunciar ante magistratura de trabajo, que es algo que tampoco queremos llegar a hacer porque preferimos que la armonía entre trabajadores y empresas sea más buena que mala, pero si no nos dejan otros de medio, estamos seguros de que desde UGT plantearemos una demanda para que el vestuario sea lo más pronto posible y adecuado a cualquier trabajador en su trabajo. Gracias.